bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario desde televida en santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida hoy celebramos las temporas de acción gracias y petición nuestra celebración será transmitida por radio abc 540 am tv 3 boca chica promesa mrc oremos por los difuntos francisco del rosario encarnación liberata vinicio enrique emilio jerónimo díaz fidelia evangelista díaz luz feliz reyes elena maría beato josé arias soto selina tabárez chico tejada fernando brito aura olguín josé antonio osoria enrique jiménez vidalí intención especial por los televidentes y donantes de televida por liberación por nuestra cena de gala a efectuarse próximamente por la salud de ana cordero acción de gracias a dios y a la virgen maría por favores recibidos con fe de que nos encontraremos con jesús nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración reverendo párroco rino natal de la parroquia santa anna de igual ley y en sánchez payat acompañado del diácono rafael martínez cantemos dios espera en el altar vamos todos hasta él llevemos nuestra sonrisa la inquietud nuestra hambre y nuestra ser en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo la gracia de nuestro señor su cristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con todos ustedes hermanos y hermanas vamos en esta eucaristía pidiendo el perdón a nuestro buen dios por nuestras faltas por nuestros pecados yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras obra y admisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los ángeles y a los santos y a los ángeles y a los ángeles y a los ángeles y a los ángeles y a los santos y a los seres hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad señor ten piedad señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad de nosotros señor señor ten piedad señor ten piedad señor ten piedad de nosotros oremos o Dios Padre de todos los dones de quien confesamos haber recibido lo que somos y lo que tenemos enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas por nuestro señor es cristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén la primera lectura tomada del libro del deuteronomio se le advierte al pueblo israelita de no olvidar las bendiciones y proezas que Dios hizo con él escuchemos lectura del libro del deuteronomio habló Moisés al pueblo diciendo cuando el señor tu Dios te introduzca en la tierra buena tierra de torrentes de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura tierra de trigo y cebada de viñas higueras y granados tierra de olivares y de miel tierra en que no comerás tazado el pan en que no carecerás de nada tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre entonces comerás hasta hartarte y bendecirás al señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado pero cuidado no te olvides del señor tu Dios siendo infiel a los preceptos mandatos y decretos que yo te mando hoy no sea que cuando comas hasta hartarte cuando te edifiques casas hermosas y las habites cuando críen tus reces y ovejas aumenten tu plata y tu oro y abundes de todo te vuelvas engreído y te olvides del señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con dragones y alacranes un sequedal sin una gota de agua que sacó agua para ti de una roca de pedernal que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final y no digas por mi fuerza y mi poder de mi brazo me he creado estas riquezas acuérdate del señor tu Dios que es él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas y así mantiene la promesa que hizo a tus padres como lo hace hoy palabra de Dios te amamos Señor tú eres Señor del universo tú eres Señor del universo bendito eres Señor Dios de nuestro Padre Israel por los siglos de los siglos tú eres Señor del universo tuyos son Señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad todo tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra tú eres Señor del universo tú eres Rey y Soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres Señor del universo tú eres Señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza y tú engrandeces y conforta a todos tú eres Señor del universo la segunda lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios se nos revela que él de Cristo es criatura nueva escuchemos lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios el que es de Cristo es una criatura nueva lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado todo esto viene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación es decir Dios mismo estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo sin pedirle cuenta de sus pecados por eso nosotros actuamos como enviado de Cristo y es como si Dios que se reconcilia con Dios el que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado para que nosotros unido a él recibamos la justificación de Dios palabra de Dios y alabamos Señor el santo evangelio tomado según San Mateo se nos revela que Dios solo tiene cosas buenas para sus hijos puestos de pie escuchamos con mucha atención el santo evangelio tu palabra guardaré tu palabra guardaré tu palabra guardaré y tus mandatos cumpliré el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre si alguno de ustedes le pide su hijo pan le va a dar una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre del cielo dará cosas buenas a lo que le piden palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy estamos celebrando esas temporas de acción de gracias y peticiones el evangelio que hemos escuchado de San Mateo claramente Jesús nos invita a que tenemos que pedir pedir a quien a Dios pedir según las necesidades que tenemos en la vida en esta vida a veces nosotros no sabemos como pedir a Dios que a veces sabemos pedir a Dios pero no sabemos dar gracias cuando Dios nos conceda las cosas que tenemos o las cosas que necesitamos en la vida a veces no sabemos pedir en vez de pedir que lo que hacemos a veces demandar imponer mandar a quien a Dios para que me conceda las cosas Señor dame eso Señor dame tal cosa hoy Jesús dice pedir está bien pero tenemos que saber cómo pedir las cosas y cuando conseguimos las cosas tenemos que saber dar gracias dijo Moisés en este libro del Eteronomio cuando van a conseguir las cosas necesarias para para la vida de ustedes no olviden a quien a Dios que les conceda a veces en la vida de nosotros recordamos a Dios cuando tenemos los momentos difíciles de la vida recordamos que existe un Dios que nos puede ayudar en medio de los sufrimientos de la vida en medio de una situación económica tan baja pero a veces olvidamos cuando Dios nos ayuda a salir de los problemas entonces hoy en esta lectura en esta Eucaristía nos invita de que podemos pedir las cosas a Dios y nos invita también a dar gracias de no olvidar la bondad y la misericordia de Dios claramente en la vida de nosotros todos los días nos invita a agradecer ser agradecidos con lo que tenemos en la vida ser agradecidos por la familia por la vida en nosotros hay una cultura que hoy en día quizás es difícil en la vida de nosotros esa cultura voy a poner un ejemplo práctico de la comida a veces nosotros en la vida de nosotros tenemos la comida en la mesa y a veces nosotros nos quejamos porque es la misma comida de ayer porque otra vez porque otra vez sabichela con arroz porque otra vez arroz de guandules y porque eso en vez de agradecer porque tenemos la comida en la mesa nos quejamos porque porque si vamos a pensar cuántas personas en este mundo necesitan la comida o desean la comida que tenemos en la mesa de nosotros en cuanto más nos sentimos agradecidos con lo que tenemos y hay otra actitud de otra cultura que quizás nosotros debemos de cambiar de dejar siempre la comida en el plato después votamos en la basura mientras hay muchas personas necesitan la comida que botamos a la basura en esta eucaristía nos invita no solamente dar gracias sino más bien también apreciar lo que tenemos en la vida de nosotros apreciar y agradecer a Dios quizás tenemos casa para cobijar tenemos cama para dormir siempre cuando una persona agradecida va a estar feliz con su vida y una persona que tiene fe nunca se olvida de Dios una persona que tiene fe siempre tiene una mirada de que todas las cosas que tiene viene de Dios ¿por qué? porque el Señor es el Señor del universo de todos nosotros vamos en esta eucaristía pidiendo al Señor que nos dé ese don de don de agradecer siempre con lo que tenemos en la vida y saber pedir a Dios las cosas necesarias para nuestra vida quizás cuando pedimos pedimos siempre lo que queremos pero Dios sabe lo que necesitamos para cada uno de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén presentamos al Señor nuestras oraciones para que los cristianos transmitamos con alegría profunda y serena la buena noticia de la llegada del reino de Dios para todos los hombres del tercer milenio roguemos al Señor te rogamos para que el gozo del Espíritu conforte a nuestros obispos y sacerdotes que con espíritu humilde alaben a Dios que se manifiesta a lo sencillo y encarnen sus preferencias por los excluidos y marginados de la sociedad roguemos al Señor te rogamos o oyemos por los que rigen el destino de los pueblos y están llamados a servir al bien común y a la paz para que la sabiduría de Dios los oriente y los ayude a trabajar con eficacia por la construcción de un mundo más humano y fraterno roguemos al Señor te rogamos o llenos para que María modelo de los consagrados y mujer de fe sostenga en la entrega fiel y generosa a los que siguen más de cerca a su hijo los anime en la tribulación y les conceda vivir con ilusión roguemos al Señor te rogamos o llenos para que actualicemos los misterios de Cristo con veracidad realismo y eficacia y seamos para nuestros hermanos testigos de su resurrección y vida roguemos al Señor te rogamos o llenos acepta Padre de bondad nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos suplicantes que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin méritos nuestros nos concedes por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría cantando santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo en el cielo santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y te lavado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ve el Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos Señor que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta eucaristía acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papo Francisco con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron la esperanza de la resurrección de la manera especial de los que hemos presentado en esta eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con fe y esperanza dirijamos nuestras oraciones a nuestro Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu en el amor de Cristo compartan un saludo de paz la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad danos la paz este es Cristo Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no se digna de que entre en casa pero en alguna palabra vas a pasar para sanar que no se digna y lo que de que entre y la paz y la paz que la paz se digna y la paz y la paz que la paz de que la paz Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y humildad Quisiera poder ser digno de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oremos Oh Dios, que por alimento espiritual Nos diste el sacramento salvador de tu Hijo Que te ofrecimos en acción de gracias Concedernos ser confortados de tal manera Con gracias de virtud y de alegría Que te sirvamos con mayor dedicación Y merezcamos alcanzar nuevos beneficios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, agradecemos Al reverendo párroco Rino Natal De la parroquia Santa Ana de Gualey Y de Len Sánchez Payat Y a su acompañante diácono Rafael Martínez Al Ministerio de Música A los proclamadores de la palabra Y a todos ustedes Gracias por su asistencia Y a los que están en su casa Gracias por su sintonía Nos preparamos para la bendición final Antes de la bendición final Vamos a encomendar nuestras vidas La vida de nuestras familias Nuestros trabajos y proyectos Los proyectos y la misión de Televida En las manos de nuestra Madre La Virgen María diciendo Dios te salve María Que la bendición de Dios Que la bendición de Dios misericordioso El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven Ven